... ...mi nombre es Antonio López, soy el gerente de la empresa COBEI... ...esta empresa, COBEI, es el concesionario de Ibeco... ...en las provincias de Cantabria y también Málaga... ...con tres centros de trabajo que es Málaga, Marbella y Cantabria... ...el producto que comercializamos es un producto muy amplio... ...va desde digamos el furgón pequeño hasta el megacamión... ...40 toneladas y dentro de eso tocamos tanto el vehículo de carretera... ...como pumper, como absolutamente todo el producto... ...diferentes productos y diferentes necesidades. ...esta empresa COBEI está compuesta por 94 personas... ...y bueno, diría que lo que nos define o por lo menos... ...el objetivo que intentamos hacer... ...que nuestros clientes vuelvan y que traigan también a sus amigos... ...ese sería digamos el lema de COBEI... ...es lo que procuramos pues dando un mejor servicio... ...siendo amables, en fin, siendo absolutamente todo lo posible... ...para que vuelvan y también son amigos". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!